Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, anunciaron que la costanera norte será habilitada en aproximadamente dos semanas, debido a que se presentaron diversas situaciones que generaron retrasos en las obras. Teníamos algunas obras como ser un puente que no se tenía previsto, que era el puente sobre el emisario de la planta de tratamiento de la SAP, que eso también retrasó un poco la obra, también retrasos por lluvias, que representó un retraso del 2% en el cronograma, o sea, aproximadamente dos meses. Y luego, bueno, tuvimos también un poco inconvenientes por la huelga del transporte en el Brasil, que impidió disponer en tiempo y en cantidad la materia prima que se requería, que la principal materia prima es el asfalto. Entonces, esos fueron algunos factores que hicieron que la obra o la habilitación se vea retrasada. Según el ingeniero Eduardo Calderine, del Ministerio de Obras Públicas, solamente restan algunos trabajos para la habilitación parcial del segundo tramo de la avenida costera. Lo que tiene que ver con el acceso o los caminos alternativos para conectar artillas con la avenida, acá con la costanera, ya están terminadas. Hay algunas obras como ser de limpieza, de ordenamiento también de las obras complementarias que todavía se vienen realizando, como ser las veredas y ciclovías y la iluminación que todavía no están terminadas, y que es por ello que la habilitación se tiene previsto realizar únicamente para tránsito vehicular, no así para peatones y ciclovías y ciclistas.